Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es martes 1 de diciembre de 2020. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy, a pesar de la niebla matinal, ya sabéis lo que se dice, mañana de niebla, tarde de paseo. Así que vamos a tener sol durante la jornada. Por la tarde, a eso de las 6, volverá otra vez la niebla. Pero tendremos un día soleado, con unas temperaturas que oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 14 de máxima. Los vientos van a ser de dirección variable, hasta las 6 de la tarde, que el viento será en calma. Por Tierras de la Águeda, boletín informativo. Un PCR positivo más de COVID-19 en las últimas 24 horas, es decir, 448 en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo, donde existen 166 casos activos de este coronavirus. En otras zonas básicas de salud, el número de casos activos en la actualidad es el siguiente, Robleda 9, Fuente Guinaldo 17, Fuentes de Ñoro 30, Lumbrales 12, Aldea Dávila de la Ribera 12, Vitibudino 34, La Fuente de San Esteban 36, Tamames 16 y La Alberca 5. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hay 111 personas con COVID-19 ingresadas en planta y 22 en UCI. El Palacio de los Águilas fue escenario en el día de ayer de dos actos relacionados con la Feria de San Andrés. El primero fue un homenaje, un acto de reconocimiento a los matarifes que han venido colaborando con el Ayuntamiento en el desarrollo de la Feria de Botijeros. La edición de este año no pudo celebrarse debido a la crisis sanitaria, cuya celebración estaba prevista para el pasado 14 de marzo y que tuvo que suspenderse al decretarse el estado de alarma el día antes. Y en cuya celebración estaba previsto incluir este pequeño homenaje. Las personas homenajeadas fueron Fidel Hernández Bravo, Ángel Vicente Domínguez y Casimiro Sánchez Sánchez. Y después tuvo lugar la lonja agropecuaria, en concreto la de porcino ibérico y la mesa de porcino blanco, donde se fijó la primera cotización de la temporada, así como la mesa de despiece ibérico. Y ya por último, en tercer lugar, recibimos a Casimiro Sánchez Sánchez, el tercero jubilaste y que lo hacía como conductor de camión del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Al igual que hemos hecho con Margarita, recibimos también a su mujer, Mercedes López de La Paz. Un aplauso para ellos. El bolsing taurino mirobrigens se pone en conocimiento de todas aquellas personas interesadas y del público en general, que hoy, 1 de diciembre de 2020, queda abierto el plazo para la inscripción de todos aquellos aspirantes que quieran intervenir en la 65 edición del bolsing taurino mirobrigense 2021, que se desarrollará entre los meses de enero y febrero del año que viene. Este plazo finalizará en el momento que se complete el número de 50 aspirantes. Obviamente, la celebración de esta edición del bolsing queda supeditada a la evolución de la pandemia y al cumplimiento de todas y cada una de las normativas sanitarias y de orden público que al respecto se decreten por los gobiernos nacional y autonómico y autoridades locales. Si finalmente fuera posible la celebración de esta edición del bolsing, se llevaría a cabo con su objeción, sometimiento y respeto a las normas imperantes, con el fin de respetar y asegurar la salud y sanidad de cuantas personas intervengan en el mismo, tanto los participantes como los organizadores como el público. Por otro lado, desde el bolsing taurino, a través de nota de prensa, manifiestan sentir la situación que atraviesa la sanidad española y el sentimiento de cuantas personas han sufrido y sufren las consecuencias de la pandemia. Sufrida también muy directamente por el bolsing taurino con motivo del fallecimiento del sacerdote Alfredo Ramajo. La intención no es otra que intentar continuar con una tradición con 65 años de antigüedad muy arraigada a la sociedad mirogrigense y que los jóvenes aspirantes a toreros no decaigan en su abicción y facilitarles el acceso a una profesión tan dura y exigente como es la tauromaquia. Ampli, la Asociación de Mujeres Progresistas Lorenza e Iglesias, inaugura hoy día 1 de diciembre a las 6 y media de la tarde una exposición en la Casa Municipal de Cultura. La muestra incluye las obras presentadas por el duodécimo concurso de dibujo Creciendo en Igualdad, en el que participan alumnos y alumnas de quinto de primaria de diferentes colegios de Ciudad Rodrigo. Media hora antes de la inauguración se va a reunir el jurado para decidir los dibujos premiados. Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo convoca la rueda de presentación de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana para esta Navidad para el miércoles 2 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón Tomás de Mazarrasa del Palacio Episcopal de Ciudad Rodrigo. En la rueda de prensa se ofrecerán datos de atenciones de Cáritas referidos al año 2020, además de presentar las diferentes acciones que se llevarán a cabo con motivo de la campaña navideña. Intervendrán el obispo administrador apostólico Monseñor Jesús García Burillo y la directora de Cáritas Mar Manzano. Y por último, damos cuenta de un suceso que tuvo lugar en la noche del domingo al lunes. Entraron a robar en la iglesia de Santa Marina, en el arrabal del puente, y se llevaron el dinero recogido en las misas del domingo y el que había en los lampadarios, causando además destrozos. No es el único robo que ha tenido lugar en la zona en los últimos 15 días. Por Tierras de la Guerra, Agenda Abrimos nuestra agenda. Las exposiciones del Palacio de Los Águilas, Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia y la muestra del pintor Carlos García Medina, Viva mi Tierra, se pueden ver de lunes a domingo de 10 a 1 y media, es decir, por la mañana. La Catedral ha reducido su horario turístico y ahora solo abre viernes y sábado de 11 y media a 2 y de 4 a 6, y los domingos de 12 a 2 y de 4 a 6. Los domingos por la tarde la entrada es gratuita. Y ya sabéis que se estrena Claret en Ciudad Rodrigo, es una película de Pablo Moreno sobre la vida del fundador de los claretianos. Será este viernes con el siguiente horario, Cine Juventud, viernes 4 de diciembre, con dos pases a las 4 de la tarde, que es la presentación, y a las 7 y cuarto. La semana completa en dos sesiones, 4 y media y 7 y cuarto. Ya sabéis que desde hoy se puede solicitar el programa Conciliamos Navidad 2020, un programa que tiene por objeto prestar un servicio de atención lúdica a los niños y niñas durante el periodo vacacional de Navidad, con la finabilidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellano y leonesas. El programa se dirige a familias, personas, tutoras o acogedores con niños y niñas a su cargo entre 3 y 12 años de edad, cumplidos el 31 de diciembre de 2020, pudiéndose aumentar hasta los 14 años cuando se trata de menores con necesidades específicas. Se desarrollarán los días laborales en cada localidad, comprendidos entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, y la franja horaria es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En Ciudad Rodrigo, el centro donde se va a llevar a cabo este programa es el Colegio Miróbriga y el plazo para presentar la solicitud es del 1 al 10 de diciembre de 2020. La solicitud para participar en el programa se va a cumplimentar a través de la aplicación web de la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad. Solo es necesario disponer de usuario y contraseña que podrá obtenerse al acceder a la aplicación. Teatro tenemos este fin de semana. El sábado 5 de diciembre a las 8 de la tarde, los absurdos teatro pondrán en escena Gruyere, teatro de humor, 85 minutos dirigido a público adulto. Y el lunes, que ya sabéis que es festivo, 7 de diciembre a las 7 de la tarde, se pondrá en escena la del Manojo de Rosas, una azabzuela que va a ser representada por Ferro Teatro. 120 minutos está dirigida también a público adulto. Recordad que las entradas se pueden adquirir desde hora y media antes del comienzo de cada una de las representaciones. Presentaciones Usted con el mecánico y el mecánico con usted, pa' toda la vida. El Centro de Estudios Mirobrigenses comenzó en el día de ayer sus decimoterceras jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo. Os digo el programa previsto para hoy, ya sabéis que podéis seguirlo a través del canal de YouTube del Centro de Estudios Mirobrigenses. Hoy martes 1 de diciembre a las 7 de la tarde, la minería romana en Ciudad Rodrigo por Kelvin Dos Santos Alves de la Universidad de Salamanca. Y a las 7 y cuarto, la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico por José de Luis Francisco. Como digo, todo ello a partir de las 7 en el canal de YouTube. Y estas jornadas van a continuar hasta el próximo viernes 4 de diciembre. La farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia Manuel Enrique Moro en Avenida de Salamanca 59. Por Tierras de Lágueda. Nota a pie de página. ¿Qué a quién felicitamos hoy? A todos los amigos y amigas de Radio Águeda que cumplen años en el día de hoy. Felicitamos a Jorge Mendo, a Nines Bernal, a Multicía Correduría de Seguros, a Fase 3 Rap, a Javier Ramos Pérez, a Ricardo Morao y a Jorge Hernández. Muchas felicidades, esta canción es para vosotros. Descubrí, cambió mi forma de vivir. Esa primera excitación se ha ido volviendo una obsesión. Hay veces que no puedo hablar Y siento ganas de llorar No sé encontrar explicación Para dedicar una canción llama al teléfono 923 48 6133 También puedes escribir un correo electrónico a radioágueda arroba gmail.com O mandarnos un whatsapp al 675 493 744 Aquí finaliza por Tierras de Lágueda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo Y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda Y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioágueda.com Y ahora también en la plataforma Tunei Y recuerda que ya puedes, además de escuchar, ver este espacio informativo a través de nuestro canal de YouTube O también puedes recibir las notificaciones en tu canal de Telegram A través, siguiendo nuestro canal de Telegram O también a través de otras redes sociales como Twitter o Facebook Recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet Besos y sonrisas Gracias por ver el video